Bienvenido a Paxful School, tu guía única para aprender todos los detalles de nuestra plataforma. Entrar en el mundo de las criptomonedas puede ser tanto emocionante como intimidante. Al realizar cualquier tipo de transacción, es importante estar en guardia contra los estafadores y aprender a proteger tus activos digitales. Dicho esto, aquí hay algunos escenarios a tener en cuenta al comprar bitcoins en Paxful. Comprar Bitcoin Caso 1. ¿Qué hacer si el vendedor solicita cancelar la operación después de que ya hayas pagado? Supongamos que iniciaste una operación, pero el proveedor de repente te pide que la canceles después de que tú ya has realizado el pago. ¿Qué harías? Esto suele suceder cuando pagas con una tarjeta de regalo y acabas de cargar los detalles de la misma. Por lo general, el vendedor te pedirá que canceles la operación una vez que hayas completado tu parte del trato. Lo primero y principal, no canceles la operación una vez que hayas pagado. Cancelar la operación por cualquier motivo le permite al vendedor conservar los detalles de tu tarjeta de regalo y permitirá que el Bitcoin se libere del depósito de garantía y se le devuelva. En su lugar, haz clic en marcar como pagado y abre una disputa. Los moderadores investigarán el comercio y otorgarán el Bitcoin a quien tenga la razón. Además, asegúrate de que el vendedor está en línea y respondiendo en el chat antes de cargar cualquier documento y realizar cualquier pago. Caso 2. ¿Qué hacer si un vendedor te pide comerciar fuera del servicio de depósito de garantía? Te encuentras con una oferta que parece demasiado buena para ser verdad. Y el vendedor te pide que renuncies al servicio de depósito de garantía de Paxful. ¿Qué haces? El sistema de depósito de garantía de Paxful actúa como un tercero que retiene el Bitcoin del vendedor hasta que se cumplan todos los requisitos comerciales. Esto sirve como una protección confiable tanto para compradores como para vendedores. Lo mejor que puedes hacer es nunca comerciar fuera del depósito de garantía. Si lo haces, no hay garantías de que el vendedor te envíe el pago. Si comercias fuera del depósito de garantía, nuestro equipo no podrá ayudarte a garantizar la seguridad de tu Bitcoin ni de tu información personal cuando realizas transacciones fuera de Paxful. Cuando encuentres vendedores como este, repórtalos de inmediato o notifícalo a un moderador de Paxful lo antes posible. Estas son solo algunas formas de detectar y combatir estafas al comprar Bitcoins en Paxful. Aquí en Paxful, tu seguridad es nuestra prioridad y haremos todo lo posible para ayudarte a comerciar de manera segura. Para obtener más contenido interesante de Paxful, asegúrate de suscribirte a nuestro canal de YouTube y de seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.